¿Qué onda bebetos? Bueno gente, en este video de Vlogs Rutas vamos a estar consiguiendo el nuevo estilo de pelea el sanguinear o el arte sanguíneo este estilo de pelea que la verdad costó muchísimo conseguirlo no se dan una idea de lo difícil que es conseguir este puto estilo de pelea pero bueno, lo estuvimos ahí consiguiendo con white gold con weekly boludo, con toda la ayuda posible para poder desbloquear este puto estilo de pelea así que nada gente, espero que disfruten del video ya saben que los amo, los adoro y los dejo ok loco, antes que nada, para el que no sepa nosotros fuimos a cazar al puto leviatán porque necesitamos conseguir su corazón para conseguir su corazón, si o si necesitamos tener este barco y con la poronga, es como un gancho básicamente con eso lo tiras, agarras al corazón y te lo llevas, con eso se desbloquea el estilo de pelea hay que ser muy pete para roguer el arponazo ¿Será que ahora te deja pagar solo si tenés el barco? No, es que Son no tiene el barco, lo tiene su amigo entonces no sé por qué no me deja, boludo no, es medio raro, el tema de que no te deje pagar, no sé como funca encima Son se metió más tarde ¿No será que tenés que esperar 24 horas por persona para pagar? y nosotros como pagamos ayer, ¿no nos deja? Eh, uff, puede ser ayer compramos mucho, boludo es la única explicación que le encuentro la verdad si, es verdad, capaz tenés como un culto hola, yo nunca en mi puta día pagué ¿y no te deja pagar tampoco? no, 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 no probé ah, rata de mierda mirá, esa, no, la raza y el corazón perdimos, boludo tenemos que hacer todo para que confíe en mi aim, le pego a esa piedra allá no puta, no, me movió el barco el huayco, boludo es un hijo de puta y disparale la piedra que está delante no, 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 pará esa piedra es el corazón, boludo esa piedra que está ahí al frente, mirá fiuu uuuh, pa, tomá se la clavé perfecto, boludo fuera de joder, estoy como un nene, boludo quiero ver el corazón del hiratán y yo fiuu si, se lo hice por todo lado todo lado, boludo no, corre la concha del hiratán no, 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 no eh, se está moviendo el barco puede ser este sí es un parco volador ¿me transformo y lo deshubbío? a ver me transformo no, no, que boludo en un contexto rápido de acá básicamente encontramos a Leviatán pero justo antes de encontrar la puerta huayco se había muerto y spawneó a la loma del horto así que nosotros entramos pero él no pudo entrar y fue un poco gracioso ¿Qué va? ¡Salió el idiota! Yo quiero verlo, voy a verlo. Igual yo te ayudo bebé. Amigo, yo pensé que habíamos entrado que habíamos bajado de nivel. Eh, podrás entrar. Tratá de llegar, boludo. Para, para, para. Que si llevamos el corazón a Huayco le cuenta. Es verdad. No necesitás matarlo, nomás necesitás el corazón, boludo. Subiste a nuestro barco cuando... Subiste al barco con nosotros de Islas S. Que época había. Yo ahora le agarraba en el anclazo, vito. Le agarraba en el anclazo y yo se da perma. Che, igual que mal que andan en esta zona, boludo. Pues andan muy malos. Ah, que hay un barco congelado. Ah, no, el de nosotros. ¿Recuerdan que ayer un chat dijo que necesitábamos los cozos de Leviatán para poder encontrarlo? Hay que meterle perma. Espera, ¿yo me reseté o yo me morí? No, vos te moriste. Que te mató el amigo de... Mal, encima me mató tu amigo. Si no lo hubieran visitado. Es el destino, boludo. Ahí murió, ahí murió. Necesitamos agarrar el cozo. Gato, comparte pantalla. Quiero ver cómo le disparás con el anclazo. A ver. Yo estoy acá, pero no veo el cozo, boludo. Está congelado el barco. Si, pero dónde está el anclazo, boludo. ¿El corazón? No mirá que se bubeó el barco. No, se bubeó. No me lo voy a contar. ¿No pueden sacar el barco de ahí? Con la Buda, con la Buda. Apretá la Z adentro, para bubearlo para arriba. Gato, ponete ahí en el asiento. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Nos llevamos el corazón a la perga. Bueno, ahora manejar cuatro mil metros. Yo no te veo. Ah, sí, allá está. Hola, ahí está. Ya casi estamos llegando, muchacho. Solo hay que aparcarlo en el frente y ir a buscar el estilo. Ya llegamos. Sí, el estilo. ¿Por qué aparece un sea en la isla? Acá en la isla, boludo. Una concha de tu madre. Ya llegamos. Uh, el fin. A ver. Hay que rezar. Sí, me lo dio. ¿Vaicon? Se embuteó y no se lo dio, Vaicon. No. No, no se lo dio. Qué mala leche. Bueno, como acaban de ver, ya me soltó la poronga. Así que voy a comprar de una vez el puto estilo de pelea, boludo. Que ya muchísimo y largo y tedioso que fue conseguir esta mierda, boludo. Pero bueno, lo voy a comprar de una. Ya tengo todos los materiales que te pide. Los 5.000 fragmentos, la plata, la perra casi que directamente la prendo y ya la tengo, boludo. El estilo de pelea. Así que bueno, ahora lo voy a subir de nivel y vamos a ver las habilidades, gente. Bueno, luego de todas las horas y horas que pasamos el día de ayer cazando al forro hijo de mil del Leviathan, boludo. Al fin conseguimos el estilo de pelea, boludo. No se dan una idea lo complicado que es conseguir este puto estilo de pelea, boludo. No puede ser. Estuvimos ahí con Wycol, con el Wickle, con mucha gente, boludo, que nos estuvo también ayudando, boludo. Al conseguir este puto estilo de pelea, boludo. Y el corazón de Leviathan y el... Que estilo de pelea de mierda. A ver, se supone que este estilo de pelea... No tiene sentido. A ver, ya lo había visto en el trailer, pero tenerlo y usarlo en persona es... Oh, por Dios. Creo que posta este es uno de los mejores estilos de pelea. A ver, es nuevo. Tiene sentido. Pero, amigo, me gusta muchísimo. Mira esto. ¡No! Está muy bueno, boludo. Vamos a juntar enemigos y vamos a ver las habilidades, boludo. Me gustan mucho los básicos, boludo. Que los básicos son re lindos, boludo. Y llegan lejos. Ay, que tengan tanta distancia me gusta grabar. No tenés que acercarte para pegar a los enemigos, boludo. Y eso es mejor porque no te pueden cagar a trompada. No te pueden romper el orto. Ahora, vamos a probar la Z. ¡Pum! ¡Pum! Oye, la Z solamente agarra uno. Hay que tener cuidado, boludo. Y dice drenaje de sangre. Voy a ver si me cura. A ver que me caen a palo. Uh, pará. Me rompió en el orto. Vamos a ver si me cura, boludo, la Z. ¡Sí! ¡Me cura! Tiene sentido, boludo. Le dreno la vida. No, es buenísimo. Todo lo que sea chupar sangre y cosas de sangre, no sé por qué me excitan. Pará, pará. Sonó, uff, sonó completamente mal, boludo. Pará. Los poderes así que son de atacar con sangre o cosas así re locas. No sé por qué me gustan bastante, boludo. Es como las artes demoniacas de los de Kimetsu no Yaiba, la Nezuko. Esos tipos de ataques me gustan de una banda y esto se parece muchísimo a eso, boludo. ¡Pum! No, es buenísimo, boludo. Encima que te cures... ¡Ay! Me sirve una banda. A ver, vamos a verlo con la Buda, boludo, porque se supone que con la Buda no el rango que tiene. ¡No! Con la Buda el rango es abusivo esto. ¡Mirá el rango que tiene! No, 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 no. No tiene sentido. No, esto lo tienen que nerfear con la Buda, pero ya. Ya de por sí con la Buda tenías mucho rango. Ahora, uff. Hice el bug de la Buda y miren el rango que tengo. No, no, no. No tiene sentido. Nah, ¿qué es esto, gente? No, ¿qué es esto? ¡Mirá el rango! Nah, chúpame la verga. Esto lo tienen que nerfear, boludo. No puede ser. Ya de por sí la Buda está roto porque nomás tenés que hacer click y encima con esto. Uff. Es que va a estar potente la cosa, boludo. Pero está buenísimo. Me encanta, boludo. Es que mirá, boludo. Mirá la distancia en la que te ataco. Tomá, chúpeme la verga. Ay, qué roto que está esto. Me encanta, boludo. A ver, ya desbloqueé la X. Desgarre escarlata, boludo. A ver qué era lo que hacía esto. Igual, aunque haya visto el video, no me acuerdo nada. Che, ¿por qué me caras azul? What the fuck? ¡Uh, mirá! Parece que te quiere dar un abrazo. ¡Uh, estas son las garras! Las garras de la Nesuco, boludo. ¡Uma! Ok, está bueno. Está bueno. Me gusta, me gusta. Me gusta más la Z porque la Z puedes hacer... ¡Bum! Lo canceló, boludo, hijo de p... Ya desbloqueé la C, la última habilidad devorador de mundos, boludo. Increíble nombre, así que tiene que llegar una locura. Cargamos ahí una bola. Bueno, medio rara ahí la bola. Y tiramos. ¡Uma! ¡Uma! Ok, la C creo que agarra uno y a ese que agarras, como que después le tiran unas bolas que... No sé si se pueden esquivar de alguna manera o qué, pero como que son teleregidas, ¿no? Bien, lo agarramos y ahí queda la marca y después... Muy, muy buen, muy, muy buen. Pero creo, si no le apuntamos a nadie y le erramos por casualidad, creo que sale una bola. A ver. La madre, lo agarré. Tiramos acá. ¡Uma! Ahí está. Deja una bola. Y esa bola explota y le pega... ¡Ah! Le pega a varios. No sé si a varios o a los dos más cercanos. A ver, vamos a ver. ¡Tomen, hijos de puta! Tiramos la C para arriba, boludo. Ahí tenemos la bola. Y vamos a ver si le pega a todos. ¡Ah! Le pega a todos los que están cerca. ¡Uh! Está buenísimo, boludo. ¡Uh! ¡Uh! Me caga el palo. Ok, pero quiero ver cuánto pega la bola uno solo. A ver. Voy a tirar la bola por acá y que le pega este. Ok. Le pega bastante. 3.800, boludo. Y vamos a ver cuánto pega la C sola. Tumba. 4.000. Ok. 4.000 más... 150. O sea, 5.500, boludo. Bastante, bastante buen daño, boludo. No, pero qué linda que está. ¡Qué linda que está, hija de puta! A ver, la verdad, mi favorito de momento. Lo voy a subir al máximo y lo voy a usar siempre, boludo. Porque es mi estilo de pelea favorito, boludo. No tiene sentido. Está muy bien, boludo. Tomá. Una bola. Ustedes que pegan. Kill de mierda. Está muy bueno, boludo. Está muy, muy clean este estilo de pelea. Pero bueno. Muy difícil de conseguir, pero vale totalmente la pena, boludo. Vale totalmente la puta pena conseguirlo. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que los quiero una banda. Yo me despido. Adiós. 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 Adiós.